Estamos con Renzo justamente en un local de aquí de Capital y le vamos a preguntar cuántos salen justamente los adornitos de Navidad. Tenemos pelotitas chicas en este sector. ¿Cuántos salen estas, Renzo? 42 pesos. 42 pesos. Después tenemos de 6. De 29 con 81, estas así y así. 29 con 81. Tenemos otras más grandes. Hay otras más grandecitas. De Quesa te cuesta 58 con 38. 58 con 38. Bien. Esa es así. Con respecto a las guirnaldas, ¿desde qué precio a qué precio encontramos? Están de 38 con 90 a 60. 60 pesos. 60 pesos, ajá. Y las puntitas también que se utilizan para el pino, justamente, ¿qué precio tienen? Esta es así, están en 30 con 75. 45. Esas estrellas están en 45. Por ejemplo, esta rosca que se sabe utilizar en la puerta de las viviendas. A 75 está esta. 75 pesos. 75 pesos. ¿Qué precio tienen los más chiquitos? Y este está en 118 pesos. 118 pesos el pinito que se usa en oficinas, por ejemplo. Claro. ¿Difiere el precio en el blanco? Sí, 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 sí. Este está en 145. 145 pesos. 145 pesos, ajá. Después, si queremos un pinito más grande, ¿cuántos salen estos que vemos en imágenes? Por ejemplo, este, ¿cuánto mide? Este tiene 2 metros... 2 metros 10. 2 metros 10, ajá. Está en 1787 con 50. ¿Este qué medida tiene, Renzo? Unos 80. Unos 80. ¿Y qué sale? Y ese está en 1325 pesos. Bien, perfecto. 1.325 pesos. ¿Nos queda otro tamaño? De unos 50, mirá. Este está en 847 con 18. Ese es así. ¿Cómo van las ventas hasta el momento? Excelente. Excelente. Ajá, se vende y bastante. Esperando el fin de semana. Esperando el fin de semana, ajá. Muchas gracias. No.